Tenemos una sección que se llama Los Reclamos de la Gente, en donde a partir del WhatsApp del canal, el 3412-555555, nos podés contar qué es lo que pasa en tu barrio, en tu cuadra o en tu casa. Y hay algunos reclamos en donde vale la pena que vayamos, realmente, personalmente. A ver qué es lo que pasa. Leo está con uno de ellos. A ver, Leo, contanos. Bueno, Vélez Árfiles 262 es donde estamos trabajando, Maxi, con un problema que está teniendo un vecino, un frentista, en realidad, pero bueno, afecta a varios que están aquí en esta cuadra, que es este pozo gigante que se ha hecho después de unos trabajos de aguas santafesinas que le entregaron mayor presión a toda la zona de agua, presión que no tenían, por supuesto. Empezó a deteriorarse, a romperse en algunos lugares, y se hizo este socavón, este pozo, que complica la vida cotidiana, en este caso de Ariel, ¿no? Ariel. Ariel, ¿cómo te va? Bueno, danos detalles de este problema. Bueno, es muy simple el tema. Después de un arreglo grande que hicieron en toda la cuadra, con lo cual estuvieron todos los vecinos muy contentos, ocurrió que no estaba bien hecho el arreglo, porque empezó a perder agua en distintos puntos de la cuadra, lo que conllevaba hundimiento de vereda en distintos lugares, y baja de presión nuevamente. Acá en la puerta de mi casa particularmente, es la tercera vez que se socava y se derrumba toda la vereda, que nos quedamos que no se puede pasar. Empieza a perder agua y eso, obviamente... Empieza a perder. Para ser justos y claros, encontraron ahora, en la última vez que vinieron, encontraron que había también una pérdida desde la cloaca nuestra, o sea, desde la cámara séptica del pasillo, acá somos dos propiedades, hay una niña chiquitita, yo entro y salgo con la moto, por ejemplo, y ahora me da imposible, por esta situación. O sea, temés que en el interior también se socave. Claro, entonces nosotros ya lo arreglamos adentro, cuando encontraron que el problema, uno de los problemas fue adentro, nosotros inmediatamente ese día se arregló, pero este desastre que ven acá, hace tres semanas que está. Tres semanas que no podés salir, no te podés mover. Esto, yo estuve buscando en el barrio, conseguí el pallet este, conseguí otras maderas, lo que quiero destacar es la cantidad de reclamos que llevo ante aguas provinciales, todo con números registrados del mes de noviembre, ante aguas, ante el ENRES, el ENRES que me dice, reiteramos el reclamo, yo les pregunto al ENRES, ¿ustedes no tienen que controlar aguas provinciales? Sí, por eso reiteramos el reclamo, pero tendrían que, digamos, exigirle que arreglen. Te hago una pregunta, los subterráneos, o sea, la pérdida de agua ya está solucionada. Desde nuestro pasillo sí, pero parece que allá en el segundo pozo hay una pérdida del caño maestro de Cloaca, porque esto como... O sea, necesitas más obra acá, no es que tienen que venir a taparse. No, no, tienen que venir a terminar allá en el medio, según me han dicho los otros vecinos, porque esto acá, imaginate los días de calor, acá es la... Esto es una fábrica de helado, de una marca que no voy a decir, pero hay 40, 50 empleados, y todo ese agua servida baja por acá, se juntan con la nuestra del pasillo, que somos dos casas, y baja todo por acá. O sea, esto, los días de extremo calor, era realmente insoportable. Acá hay mucho tránsito, como ustedes ven, vehicular y de peatones, acá hay dos granjas, una pegada con otra, pasa cualquier cantidad de gente que viene en todo el barrio a comprar acá, ya se ha caído gente acá adentro. Yo pido, pedí, traigan, pongan un chapón, hagan algo aunque sea provisorio, ahora viene, sentí el olor que viene ahora, decimos, traigan un chapón, pongan algo provisorio, no, tuve que juntar yo, por todos lados, estas cosas, para poder entrar y salir, porque acá hay un pozo enorme también, apenas, no puedo sacar el pie. Que los que pasan, te digo que lo usan también, ¿eh? Sí, sí, claro que lo usan, porque si no, no podrían pasar, tendrían que cruzar la vereda. La vecina de acá, se cayó, bajó del auto, cuando era más chico esto, bajó del auto, ahí donde está el cordón, ves que está caído, y estaba corrido el pallet, que estaba ahí, y se cayó adentro, se raspó la pierna, se cayó una mascota, es un peligro tremendo, y una mugre insoportable. En definitiva, todavía no hay respuestas, ni nada, estás esperando que alguien vayan a meter mano acá. Yo reitero, el reclamo todos los días, e incluso me dijeron, sí, vamos a ir a poner un chapón, el jueves, no vino nadie, como vos ves, no hay chapón, lo único que hay, es lo que podemos conseguir, acá entre nosotros, y tapar un poquito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, por ayudarnos, gracias. Gracias.